¿Por qué te escondes, timida, en tu sueño, bellísimo? Yo solo quiero entrar en tu vida y tú te pones tan timida. Te marchaste hacia tu ciudad para encerrarte en un cuarto, escondiéndote detrás de la ventana para despejarme desde lejos. ¿Cuándo vendrá el momento en que no te recuerde más a ti? ¿Cómo provocas esta pasión en mí? ¿O cuándo vendrá el momento en que no te recuerde más a ti? ¿Cómo provocas esta pasión en mí? ¿Por qué te escondes? Y tú te escondes, timida, detrás del alto, pastizal. Abre esta puerta y sígueme, aquí no hay nadie, estamos tú y yo. Si vienes conmigo a mi ciudad, te daré alas de pluma. Conmigo no tendrás temor a la altura, no tendrás que verme desde lejos. ¿Cuándo vendrá el momento en que no te recuerde más a ti? ¿Cuándo vendrá el momento en que no te recuerde más a ti? ¿Cómo provocas esta pasión en mí? ¿Por qué te escondes? ¿Cuándo vendrá el momento en que no te recuerde más a ti? ¿Cuándo vendrá el momento en que no te recuerde más a ti? ¿Cómo provocas esta pasión en mí? ¡Suscríbete al canal!